para reconocer a los nacionales también por mí para que está la candidata de la alcaldía de Cusa hay varios procesos, están también nuestros candidatos de Kennedy Wilmer, por favor sube, también para la victoria para Kennedy la localidad más importante, el número de votación todas son importantes, para que el Carlos también que ha venido en este proceso un gran aplauso a Wilmer, para que hace con Gustavo, por favor Carlos compañeros, compañeros que tiran con la crítica a la cámara porque la, por estar en la serie, no nos concentramos en la foto en la foto de campaña entonces aquí la lista de Kennedy, una de las localidades más populosas con Cusa, todos los candidatos, un gran aplauso para Kennedy y Carlos para la foto, por favor compañera compañera, a la cámara vamos queremos agradecer a todos los liderazgos que están acá compañero Roberto Olvida a la compañera Lupe a los procesos que se han venido Mónica, ahí todo más te la motivó con varios de los lápidos al compañero Pedro Felipe de la Junta Nacional de Economía que también nos acompaña al compañero Daniel Becerra, al compañero Simón al compañero Deity, que hace posible que la democracia digital se haga en realidad acá un gran aplauso a Deity, a Daniel, a Nicolás a todo el proceso, a Simón que ha venido todo el siguiente proceso de la plataforma acá, vamos a pedir entonces que hay en el código para que ya con nuestra cabeza y estén pues aquí le tomemos la foto, por favor entonces para que nos retiremos y vamos a dar la palabra al compañero Gustavo Bolívar hay varios liderazgos un buenito a Dani que se encuentra acá acá hay la más entonces varios de la Colombia ahora ¡Gloria! 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 Entonces un gran aplauso para los de Sanquillo que se hacía pública compañero Bolívar sabemos que la gente siempre se ha apretado a los candidatos de la carrera todos absolutamente sorprendidos anoche el compañero Gustavo Bolívar en el día alguien puso un trino invitando a que lo acompañáramos en la inauguración de su sede y esa inauguración que normalmente es un acto al interior de la sede se convirtió en un acto apoteósico que bordó todas las expectativas tocó ofrecer disculpas por el cierre de la calle y por la gran manifestación que se hizo entonces vamos a disfrutar enormemente esta candidatura Gustavo con el micrófono de la universidad y su sede ¡Gloria! 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 Muchas gracias compañeros y compañeras estoy nuevo sin voz estamos perdonando cuando Pedro estaba sin voz y yo le dije pero a gente perezo y él te acaba de buscar y es que hoy por ejemplo esta es como la sexta reunión pero además lo importante de este día es que hemos podido pasearnos por una cantidad de visiones del país y de la ciudad muy distintas una de esas reuniones como un pro Bogotá y ahí estábamos en la serie de Bogotá los grandes empresarios y no tuvimos problemas en decirles que no estábamos de acuerdo con muchas prácticas que han utilizado en el pasado y todavía en el presente esas entes para presentar esas brechas de desigualdad tan enormes que hoy tienen la economía sumida no solamente en la pobreza y en la corrupción sino también en la violencia entonces y de acuerdo con los maestros con los maestros y los docentes y las directivas de ADE después con las entradas sobre ellas ahorita un debate con las profesoras comunitarias porque queremos potenciar los medios comunitarios alternativos bueno ahora estoy acá pero esta era de mi corazón la más importante porque con Jairo llevamos un camino recorrido de casi 12 años 13 años y es que cuando llegaron las redes sociales a Colombia bendita redes sociales porque hasta ese momento no teníamos como expresarnos y había muchos jóvenes que incluso se envejecieron o se murieron con grandiosas ideas también mejores que las más pero nunca las pudieron expresar porque la hegemonía de los medios de comunicación siempre en manos de las familias poderosas pero no nos permitían expresarnos por eso digo benditas cuando llegan a redes sociales y uno maravillosamente empieza a escribir cosas que leen otros no es el miedo es que eso y eso empezó a convocar a las ciudadanías de todo el mundo convocó la primavera y en ese momento estaban convocando a la ciudadanía española que precisamente por ese momento estaban siendo expulsados de sus casas porque allá sucedió algo muy parecido a lo de acá con el opaco y es que la gente perdía las casas en medio de la crisis y se fueron a la calle y entonces con un grupo de Twitter muy simple y uno de los que tenía como 100 seguidores así que si alguno tiene 100 seguidores no se desanime entonces hay muchos que tenían poquitos seguidores yo tengo 1.560.000 y empecé en 100 o sea todos y Pedro tiene va a pasar 6 millones o sea no se desanime porque siempre hay un comienzo y todos tuvimos un seguidor y fui a uno mismo no me puse ese día para decir pero miren lo importante es la red social entonces ahí nos convocamos yo no me voy a decir hay unos tres queridos un día ¿quién? reunamos para conformar un movimiento indignado escribí en Twitter y me contestaron como 4 o 5 personas y miren lo importante del proceso una de esas personas fue más recarrestal empezó en esa época y llegamos a una esquina porque no teníamos ni oficina ni sedes eso fue el en un andén ¿de acuerdo? en USA y ahí llegamos con unas 14 personas ahí nació lo que llamamos indignados Colombia o manos limpias y empezamos ¿qué vamos a hacer? tenemos que expresarnos aprovechar esto porque nosotros pensamos que eso lo iban a cortar en cualquier momento porque de eso tampoco no dan tanto le habían enseñado así de hoy en cualquier momento cortan esta red y empezamos a convocar a la gente y nos autoconvocamos hicimos una marcha contra la corrupción que se llamó la marcha de los antifaces asistieron los candidatos a la alcaldía de ese entonces que eran Antana Nocus Gustavo Petro eso fue en 2011 Gustavo Petro era candidato apenas a la alcaldía asistió David Luna que hoy se ha vuelto de derecha no, entonces no, pero creo que era más sensato antes así que ¡oh! creo que Miguel Uribe también estuvo en esa marcha pero la vida lo va llevándonos por distintos caminos y después pues todos nos acababan a esa marcha iba también esta Catalina Suárez que hoy también es de derecha y estaba con nosotros y luchaba por cada uno y otro por caminos distintos no quiere decir que unos sean malos o que otros sean buenos sino que en una sociedad muchísimo mejor que sea así pues tenemos derecho a tener pensamientos en realidad distintas porque de eso se trata la democracia y yo siempre he dicho que sería muy rápido que todos pensáramos igual a Uribe o todos pensáramos igual a Petro imagínense a todos pensáramos igual 50 millones de personas pensando lo mismo lo que pasa es que eso enriquece pero también generan las organizaciones si uno no tiene tolerancia y por eso es que otro principio de la democracia tiene que ser la tolerancia yo creo que nosotros somos más tolerantes en la izquierda que la derecha con nosotros porque yo sí puedo admitir sin ningún problema que en la derecha hay gente huele que no robo pero para ellos nosotros sí podemos guerrilleros terroristas comunistas y por eso nos diferenciamos pero bueno para hacerles cortos yo he largo con con Jairo nos conocimos en ese momento después nos inventamos los premios carroños no sé si alguien se acuerda de los premios sí sí claro ya lo mencioné ya entregábamos la categoría buitre revelación y el buitre revelación era Andrés Felicarias porque revelación de un joven de treinta y poquitos años a la que al que la democracia le da semejando de ser ministro a esa edad y la desperdicia poniéndose a robar para los fricos el robo y juntos de los fricos porque parece que él me hiciera por robo para empezar de subsidios a los terratenientes a los narcotraficantes a las familias más generadas obviamente a todas esas élites terratenientes y ahí están la cárcel bueno la cárcel entre comillas así está libre de estar en casa y había el buitre de toda una vida dialogar dos veces de algo y lo voy a mentir bueno hasta Royce lo dialogó una vez Royce lo dialogó una vez de los que me llamaba María Fernanda acababa que tenían una categoría peor congresista peor alcalde y peor gobernador obviamente Peñalosa lo dialogaron también bueno ese era el control social pero nosotros están maravillados con la red social y todo lo que podíamos hacer porque podíamos ejercer el control social que la ciudadanía debe ejercer sobre sus dirigentes pero bueno ahí seguimos haciendo cosas otra vez salió Juan Manuel Corzo que era un senador para decir que el sueldo no alcanzaba para la gasolina entonces mandamos a escribir un poco de billetes con la cara de Corzo y le hicimos una Corzo le hicimos una vaca para que recoyara la platica para gasolina y le recoyamos mil setecientos millones de billetes porque los pusimos en internet la gente tenía que imprimirlos y era la base de un libro y llevándonos a una roma y recogimos un punto y ya lo fuimos y lo entregamos allá a la oficina y eso era eso era el control social no violento que es lo importante la no violencia ya estamos hartos de violencia y entonces era control social creativo un grupo de una sociedad creativa para hacerse control social y esa fue nuestra manera y Jairo siempre estuvo ahí después llegó la invitación del compañero Gustavo Petro a que yo estuviera en la lista de 2018 él me quiso invitar y ahí a la primera persona que yo llamó mi gente es Jairo y Jairo bueno también está Maritza porque acá la había oído con Maritza que hoy es la gente de la campaña yo trabajé hace 30 años porque la gente no sabe que yo fui empleado por alguna vez y yo sí fui empleado del consejo de Bogotá yo fui asistente con Maritza que ya era de atrás ¿no es Maritza? y ella fue la secretaria de Enrique Parejo González y yo era asistente de Enrique Parejo González y yo que le llaman eso una guante de Enrique Parejo González y desde ahí pues venimos trabajando con Maritza entonces las primeras dos personas que llaman yo ustedes son Maritza pues me encontré que era secretaria de Enrique Parejo y obviamente la estimaba mucho una persona que nos cuida la espalda porque en este mundo de la política hay mucho entrampamiento y siempre se lo vienen que llevar a uno con los cachos y mirar cómo le meten a tramo lo causan en alguna cosa y ella es la que está ahí muy fuerte protegiéndonos y ahí estuvo ahí estuvo ahí los cinco años dentro ya era abogado y dentro de la OTL en ese tiempo le estudió su especialización era el que menos ganaba el pobre Javier pues puede subir porque ya tenían su ciencia y bueno cuando se presenta la comunidad ante esta candidatura uno yo fácilmente pues si uno fuera pedante o autoritar que el gobierno ha dicho yo soy el candidato a la alcaldía tengo el primer renglón de la lista que eso lo pide cualquiera y yo por eso ni el de esto o nada pero yo me conformé con el octavo renglón respetando que había unos concejales que tenían un camino hecho que había unos concejales que merecían estar ahí porque ya tenían ganado un derecho entonces me conformé con el octavo lo que no sabía era que esos siete concejales no iban a estar y que iban a sacar a serio y a carajo cosa que no no comparto ni comparto todavía sin embargo bueno pasemos la página porque ya estamos en campaña y vamos para adelante y ahí apareció el octavo pues tratando de hacer una guerra mediálica que como que de dónde había salido como que de dónde había salido si este muchacho lo ha visto y aquí lo puedo decir que lo voy a judicializar además aquí para que lo metan a la cárcel fue el que me ayudó a repartir los cascos para que no mataran a los muchachos para que no le sacaran los ojos porque vos no lo pensabas que no era como un niño que la primera línea yo no sabía ni quién era ni dónde estaba simplemente cuando empiezan a sacarle los ojos a los muchachos digo hay que hacer algo nos metamos la vaqui con Jairo y por ahí está el vidrio a home center a comprar los cascos y las gafas y entonces le decían muy cómodo repartir no más si no las niñas son ellos pues Jairo se iba a preguntar se separaba en los portales y sacaba los castillos y se venían y los recibían o sea todo eso pasó para que me vayan a preguntar que de dónde salió Jairo hay un luchador de la calle con qué decimos y más merecido ese octavo que él no haya esperamos hay un luchador de hacerlo entonces como yo le dije a Jairo como vamos a sacar más de 18 reclones tienen ustedes aquí 6 millones de reclones están compañeros y tú 24 bueno ese sí está muy bien pero tiene el honor de ser especialista y va a dejar en fin de cuatro personas sin embargo yo estoy pidiendo porque creen que esto es muy importante puede ser una utopía pero no saben lo que no es el luchador de esa forma de la noche de la mañana anoche estábamos esperando más o menos 150 personas de eso voy a contarles algo aquí en la infidencia la pobre Marisa mandó hace 150 sándwiches eso fue y alguien le dijo Marisa haga 100 porque la van a sobrar al rejano no lo repartimos porque llegó tanta gente que le hubiéramos dado unos sí y a los otros no y eso hubiera quedado muy odioso no nada porque les confieso lo que pasó anoche tiene un significado muy profundo que quiero exaltar yo no sé cuántas miles de personas habían pero no lo podemos hacer ni nosotros mismos nosotros íbamos a hacer la reunión en el andén nunca me dio un permiso por lo que había un pano para que la gente traiga o sea no esperábamos esa cantidad de gente pero ese significado es una palabra más fácil el pacto histórico está vivo ni un bus no pasó por la cabeza que hay un bus acá no un lado cero porque la campaña todavía no tiene nada que confesar de sexo no tiene trabajo pues ni un bus nada la gente llegó porque es que la mística que tienen ustedes la lealtad con la causa no con Petro ni con Coliva yo eso lo tengo claro con una causa porque también tengo claro para que nadie me suba a los ojos que así como yo fui el seleccionado había podido ser otro y llamarse como día anoche Pepe Pérez y Pepe Pérez me hubiera llevado a la misma gente por una sencilla razón porque es que tenemos amor por una causa y tenemos ya una formación política que nos permite admitir que algunos llegan más lejos y otros más cortos pero que a todos nos van a llegar a un momento y esa formación política nos falta un poquito para elaborar las listas para el 29 de octubre de eso quiero hablar de eso hemos cometido todos los errores bueno me meto ahí porque soy parte pero yo no soy directivo de los partidos que componen el parto histórico lo que pasó para estas elecciones en la selección de las aleaturas no puede volver a pasar todos los errores mandando avales a medianoche conformando coaliciones a medianoche y eso es por una sencilla falla estructural además que es la que tiene que determinar el derrotero del parto histórico en el futuro y son las consultas no más listas cerradas y elaboradas a mano no se puede incluso yo porque tampoco porque a poco puedo decir si no tienes que tener un consejero como me han salido amigo entre la vista pero en francés tenía que haberse tanto Jairo como Julio y todo a ver si me dio una consulta a ver de qué puesto le toca porque esa es la democracia entonces yo quiero que me apoyen en esto porque nosotros tenemos que hacer algo que urge de hacer y es reconstruir el pacto histórico por eso de la noche fue más mítico porque me da una esperanza de que el pacto histórico está bien si hay algo de humo lo puede arreglar ahí tiene algo que hacer pero vienen las elecciones del 21 de octubre esperamos los mejores resultados y como tal necesitamos tener unas mayorías en el consejo porque esto que está padeciendo el Estado para conformar el gobierno para conformar la mayoría de las iniciativas no nos puede pasar a nosotros porque no soy capaz de entregarle a nadie ni menos a un partido tradicional ni menos a un corrupto una entidad por correglar a unos dos no lo vamos a hacer y lo he hecho y luego se me hizo el partido y luego se me hizo el partido se me hizo el partido perder a entregarle las ciudades a los corruptos porque si nos comprometimos hacer un cambio es hacerlo seriamente del mismo modo si llegamos a ganar con esos inamovibles que no entra dinero ilícito que no entra dinero de contratistas que no entra el corrupto de la campaña si llegamos a ganar por eso digo reescribamos la historia haremos historia esa será la historia más linda la página más linda de la historia de la política colombiana que alguien llegue al poder sin entregarse porque está bien ya el pragmatismo está bueno y lo entendí y ustedes vieron que al comienzo no lo entendían y puse el grito en el cielo que como entra este que como entra este otro que como así que este tipo que ha sido esto está acá con nosotros y mire eso nos pasó factura eso nos va a pasar factura porque ni aprobamos las reformas sociales que son una razón de ser de Gustavo Pedro pero si le dimos vida a unos personales que ya no habían estado en la política y que se apoderaron hay que decirlo también de las listas en muchos lugares de Colombia porque le dimos le dimos poder y se y desplazaron a muchos de los nuestros en muchas partes de Colombia lo segundo tenemos que madurar ya ese centralismo odioso que hace que desde Bogotá armemos la lista al consejo de Turmaní ahí me llamaba la gente mira en el ruido de Oro Cesar que no me han mandado la vache que no me han organizado la lista y me llamaban de todas las partes de Colombia y yo obviamente nunca estaba en la directiva de ningún partido porque estaban en el Senado y resulta que eso es porque como así que unos dirigentes de Bogotá tienen que manejar la vida política a unas personas que viven a mil kilómetros de distancia y por acaparar eso por querer acaparar eso decidir por mil municipios pues se quedaron casi todos sin listas porque obviamente los de Bogotá de capacidad no lo pueden entre 7 8 personas como que eran 14 los partidos que hay empezar a armar mil listas muy mojitos y ahí cometimos un arrogante pero para poder entrar esa autonomía a los territorios tenemos que pagarnos en la raya con la consulta porque con la consulta yo ya no tiene que armar un matista sencillamente hay una elección que tengo que que ver en una fecha el que cobró primero es primero el que cobró es el mundo es el mundo el que cobró es el tercero es el que le guste y se murieron el resto porque esa es la democracia y para llegar acá tenemos que discutir un problema que tengo grave y es que para las elecciones parlamentarias que vienen en 2026 ya no podemos hacer coalición entonces van a desaparecer todos los partidos porque aquí hablando en Plata Blanca el único partido que tienen como pasar un umbral es Colombia el único partido que tienen como pasar el único partido que tienen como pasar y me perdonen que no quiero poner eso en el problema pero yo creo que un pelo tiene para sacar 700 mil votos y el pueblo otro 700 mil y con un quiero otro 700 mil y el partido comunista otro 700 mil y con un otro 700 mil es un día no podemos entonces el presidente lleva dos años rogándole porque estaba en esa reunión y le dice tenemos que unificar las personas ya unidas si no unificamos a las personas unidas en una sola desaparecemos y esa inmadurez no nos puede llevar a ella entonces concienticemos de que eso tiene que pasar podríamos vivir por lo que no somos yo le hace otro pero la idea es recoger los pedazos que quedaron en el final de junio y construir la unión de las fuerzas alternativas y de la izquierda de la izquierda y de la izquierda de la izquierda si construimos esa unión el movimiento tiene futuro si no la construimos vamos a desaparecer y nos vamos a volver las mismas ya estemos en la Constitución les pido que vayamos empezando a concientizarse de ese tema porque sería bastante triste que no pudiéramos volver a tener esa bancada que tenemos hoy en el Congreso pero también decirle a esos congresistas que están hoy ahí algunos de los cuales nos han representado mal que si quieren volver al Senado se tienen que debatir en consulta con los que no están en el Senado somos 20 y el que quiere hacer la bancada es 21 no no más ¿por qué no? ¿ah? ¿cuándo? ¿por qué no más? porque tú eres el que no más no es como lo voy a hacer en la hoja sino lo voy a hacer en la hoja así es yo voy a llegar no estoy aquí con derechos que vive en su familia en la hoja con consulta con consulta con consulta y cuando se desmueven todos los problemas un solo partido y consultas en todo el país se abran todas las preguntas y ahora les pido que me ayuden a reconstruir los campos todos nosotros hacemos desde la base desde la base bueno estoy volviendo al tema nos ocupa ya la selección del 29 de octubre y con esta calidad le digo sinceramente que la estamos jugando una gran parte de la no tengo la palabra o sea la estamos jugando la vida prácticamente como lo dije anoche ganar la calidad le daría una bocanada de oxígeno a nuestro gobierno nacional a nuestro abogado el gobierno no puede intervenir en política no puede porque no estoy apoyando esa era de él está bien me parece perfecto pero él está muy contento con lo que pasó mucho mucho porque a pesar de todos los intentos de la prensa malintencionada de acabar el prestigio de la gobernabilidad de Gustavo Pedro y que en parte no ha logrado que él se dio pues él se dio cuenta que esto está vivo y está contento pero necesitamos ese triunfo necesitamos ese triunfo es muy significativo porque desafortunadamente en las otras ciudades grandes y en los otros departamentos no pudimos configurar candidaturas ganables es decir tengan posibilidad de ganar y entonces se va a convertir esto en un previsito en el que pudieran decir Gustavo Pedro ganó la día más importante de Colombia o Gustavo Pedro no ganó nada y eso de verdad les puedo recordar que por ahí empezó la de abajo de Banuque Banuque perdió Bogotá perdió Jali perdió Medellín perdió las grandes y ahí eso se ha tomado como un rechazo a ese gobierno por eso porque nos vamos a pagar muy grandes miren yo lo digo sinceramente y mis amigos me pueden transmitir hasta el último ya tenían muchas dudas de ir a la carrera no tenían condiciones para ir pero en un momento yo tengo que ir o se lanza o se pone esta cosa y yo estoy acá con mucho entusiasmo por eso yo tengo 6 porque yo al comienzo no tenía las condiciones para venir pero al final lo hice porque es que también por encima de mis angustias personales o de mis interés personal está un colectivo que está esperanzado que esto sí está esperanzado que sigamos avanzando que el cambio sigue avanzando desde el territorio y entonces uno deja de ser uno sino se vuelve de todos y yo sentía por haberse señal sentía todo diciéndome Bolívar 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 y yo no sabía cómo rechazar eso no era fácil y ahora que asumiendo con toda la seguridad le digo nos vamos a la vida del partido histórico en esta selección de Moque a ganar la calidad compañeros compañeras y a sacar 23 y ganar Bolívar alcalde necesitamos 23 concejales para tener la mayoría de los consejos sí se puede 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 el consejo va a dar la palabra Gloria los van a representar de la mejor manera es la última lista que se hace la última tiene que ser porque de eso se trata la madurez del movimiento y la supervivencia del movimiento muchos compañeros se nos juegan a otro partido cuadros importantes yo que recorrí el país como cinco veces en las dos campañas al senado y a las dos de petro recorrí el país de cabo a rabo y con los impulsos liderazgos que dolorosamente están en el verde en el liberal porque aquí no tenemos capacidad de hacer eso nada eso no puede volver a entonces vamos a reconstruir el movimiento con reglas democráticas y vamos a hacer que el pacto histórico siga siendo el partido más grande de Colombia gracias compañeros y compañeros esto es un proceso tan atropellado que no hemos tenido oportunidad de conocerlos y yo le reclamo a Gustavo que no me conoce porque aquí están mis amigos y entonces tú no le dices nada de mí a mis amigos y mis amigos quieren apoyarme ¿cierto? ¡Gloria! 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 La verdad es que porque acaba de ser no nos conocemos pero antes de que tú llegaras antes de que tú llegaras yo diré tú vas a ser alcalde y yo voy a ser concejado y yo te voy a hacer control por el Estado porque eso nos hace falta todas localidades y aparte de eso tenemos un documento un aporte que Colombia manda que hacer al programa que presentaste para que condenara la bondad invito a la compañera Gloria Pena que va a ser entrega y va a poner todos los apontes por el mundo y díganos todas las ganancias que nos hacen plaza para que nos hagan presentar el programa les quiero decirte la ley que permite que para segunda para el segundo vuelta se vuelva a presentar el programa quizás que este programa está presentando de afán porque el equipo decidido antes de una hora se puede coger y se puede mejorar entonces bienvenida a la sesión ¡Bravo! ¡Buenas noches! y si vamos a triunfar vamos a sacar esta alcaldía de la que sacamos el gobierno de Gustavo Petro en el país y con otro Gustavo hoy antes de entregar que me voy a escuchar el encuentro mire aquí compañeros y compañeras que van a estar en el Consejo de Bogotá y a nuestro futuro alcalde les quiero decir que me alegra mucho y nos alegra ver cada de distintas generaciones aquí que somos energías de los movimientos sociales y de las luces populares en Bogotá y en el país y estamos aquí hoy reunidos con el mismo entusiasmo y la misma comisión que sacamos el gobierno de Gustavo Petro y hoy varios de esos colectivos que hemos defendido los humedales que hemos defendido los cerdos de Bogotá que hemos defendido y hecho la economía principal pero que también defendemos los barrios que no están en ordenamiento territorial pero esperemos que desaguen la voz decíamos que hoy estamos aquí después de muchos años de luchar por una ciudad que realmente le dé participación a la ciudadanía por una ciudad que sea sustentable por una sociedad que reconozca una historia de luchas sociales en Bogotá y por eso tanto los compañeros y compañeras del Consejo que van a estar haciendo control político pero también el debate el debate de la organización del plan de la organización que no es como lo quita Claudia y un modelo de ciudad que nos deja Peñalosa y Claudia López que no compartimos hoy tenemos decir Gustavo compañera de Gloria del Consejo que varios colectivos de Bogotá hemos hecho una síntesis de unos temas centrales que nos parecen importantes por hacer nuestro programa de gobierno que está muy interesante muy centrado en la transformación de la ciudad que dejo este a un día o vamos a la colocaría a todos pero bueno porque aquí ¿qué pretendemos? pretendemos que desde la óptica de la candidatura y desde el control social y político tengamos realmente una interrupción directa con los movimientos populares y los movimientos sociales que hemos luchado por esta ciudad por la transformación y la edición social hoy la pobreza sigue vivida en Bogotá seguimos siendo repitativos la delegación socioespacial está transformada y sigue fortaleciéndose a partir del plan de la y en esta propuesta estamos diciendo que tenemos que luchar por un pacto con la justicia ambiental y social en Bogotá en Bogotá tenemos que escuchar que se descompane frente a los mercados comunitarios que van a destatar los 232 millones de la y queremos decir que la inclusión social tiene que ser responsabilidad de este gobierno del cambio de las transformaciones sociales por eso planteamos una serie de eventos que nos gustaría que pudiéramos agendar dos eventos importantes uno es un encuentro con los movimientos ambientales de Bogotá para hacer un pacto con la justicia ambiental esa es una primera solicitud sabemos que en el consejo tenemos que dar sobre la estructura de la principal regional sobre el tema del arco metropolitan que está por regalentarse y El segundo punto mismo que queremos pedirle es establecer la misma meta para el evento del pacto con la justicia ambiental y otro para establecer un pacto también en defensa de los barrios de Bogotá que van a estar sometidos a las actuaciones estratégicas de Bogotá lo que implica la justificación implica la integración socioespacial y está lejos de estar al día con el tema de una ciudad de la proximidad y de el cuidado creemos que esos dos al menos dos van a mover a la ciudadanía porque le toca el tema central de su sentimiento y de su casa su barrio el tejido social que hemos construido y por supuesto una relación con la naturaleza que hoy frente al cambio climático es fundamental que pensemos en un modelo de ciudad distinto y ese es el llamado estamos dispuestos a trabajar por esta ciudad y a trabajar también en una relación distinta con la naturaleza no podemos seguir siendo la ciudad del endocentrismo la ciudad del transmilenio la ciudad del mercado del suelo hay que tener una ciudad diferente equitativa y adaptar cambio climático eso queríamos decirle dejar el documento en manos de los concejales y de Gustavo y que le den la posibilidad de esos pactos muchas gracias y vamos por el tiempo Gustavo Gustavo vamos a prender nuestros celulares y vamos a apagar las luces y nos ayudan las compañeras de Catering porfa apagar la luz aquí y vamos a prendernos nuestros celulares para hacer este brindis un brindis por las luchas sociales vamos a apagar las luces compañeras de Catering si me ayudan gracias y el espacio y vamos a colocarnos en este lado para que la un poquito de acuerdo mejor bueno si para la fotijo pero primero hagamos el brindis afilar la fotijo apagamos las luces entonces le doy la palabra a Gloria y a Jair para que hagan el brindis por favor bueno es que su brindis es muy significativo no todos los días son amigos y las han y va a ser alcalde entonces que el brindis sea ese por toda la lucha que se ha dado la colombiana el M19 por los que ya no están un brindis por todos los años aquí está el petrismo aquí está el petrismo que ha recorrido muchos años al lado del estado y queríamos que estuviera más gente de Colombia Humana no llegaron no pudieron llegar no alcanzaron a llegar pero queríamos decir que Colombia Humana es el germen es el corazón de impacto y que esta Colombia Humana que es aquí que está representada en los amigos que nos acompañan que está el corazón del Guillermo Esprilla repito ya lo había dicho que están aquí los dos amiguitas que está el M19 que están los petristas faltan muchos porque son empleados públicos y no podrían asistir pero queremos decir que lo digo yo en nombre de Colombia Humana que cuentas por todos nosotros para que sea su calma para que sea la sociedad ¡Salud! ¡Salud! ¡Oliva! 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 La gloria de Bolívar. La gloria de Bolívar. La gloria de Bolívar. Aquí también es importante mencionar que estamos las mujeres y las feministas para ocupar todos los espacios. Y por eso es importante un compromiso con nuestras leyendas para que no haya un retroceso, que haya más unos derechos. Gracias. Bueno, compañeros, con esto damos, como terminado el acto, invitarnos a que encuentren la copa de Digo, un patabocas que ofrecen los organizadores, y que nos encontremos en la ciudad de Cortinero, elegir a nuestros alcaldes y a nuestros colegas. Y no olviden que hasta el 29 de agosto se desplazó para modificar los siete cedos de los gobiernos de la legislatoria. ¡Que viva Colombia, Mara! ¡Que viva! ¡Que viva el pacto histórico! ¡Que viva! ¡Que viva Gustavo Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Doña Oranas Concejal! ¡Que viva Jairo Aérea Concejal! ¡Que viva! Muchas gracias a todos. ¡Que viva! Gracias. Gracias, Marcero. ¡Marcero! ¿Necesitamos a siempre? Uy, ahora que sea alcalde. Voy a ver. ¡Que viva Jairo Aérea Concejal! Bueno, eso es como estar alrededor de un rockstar. Se acababa el evento. Se acababa el evento. Permítanme en un segundo, por favor Se acabó el evento, vamos a hablar A Jairo Bueno Jairo, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Bien, quería quitarme un peso Deberías decir que yo no tengo un proceso Deberías decir que yo no lo he hecho, no lo he equivocado En un proceso hace muchos años He trabajado por la comunidad Lo mejor que nos hace es ser miembros Y va a seguir ser miembros Necesitamos más de 500 mil votos Para garantizar acá la presencia De Jairo Avellaneda en el Consejo de Bogotá Así que, pues todos Empocados a votar por la Colombia Humana Por el pacto histórico del Consejo de Bogotá Apoyar a personajes y a liderazgos Como el de Jairo Avellaneda Lo vamos a lograr Y eso sí, con lucha social Claro que sí, muchas gracias A ti mismo Con la invitación Muchas gracias Bueno, entonces Hasta acá Traemos Traemos la transmisión Agradeciendo a todos los que se hayan conectado A todos los que Hayan visto el video Compartan por favor Recuerden El Jairo Avellaneda Está en la posición número 8 Para Para el Consejo de Bogotá Es un mejor niño decir Pero mi historia difícil No me hagan la entorno de tu nieve A la historia Buscando un mundo De una vivante Galaxia Es una historia Que tiene que haber Con el curso de la viante Es una historia Es un ser de la nada Es un ser de la nada